En Perros en Acción, Miguel Ángel Martínez, presidente de la Federación Sinológica Argentina, nos explica por qué conviene comprar perros con pedigree. No tener un perro de pedigree es ridículo. Y voy a explicar por qué. Primero que el gasto es exactamente igual, exceptuando de lo que uno lo compra. Las diferencias entre un perro con pedigree y sin pedigree a veces son mínimas. Y usted compra un perro que le va a vivir con usted 12, 13, 14, 15 años. En los 14, 15 años el perro lo va a tener que vacunar. Un perro sin pedigree y con pedigree es exactamente lo mismo. Las vacunas hay que dárselas todas. El alimento que usted le va a comprar es exactamente igual al perro con pedigree y sin pedigree. Pero la única diferencia que usted va a tener, que incluso el valor lo va a recuperar, porque si usted compra una hembra de pedigree, el día de mañana tiene una cría, puede vender la cría con pedigree. O sea que puede tener también la ventaja de que nunca más va a dejar de tener esa raza, porque siempre puede tener un hijo, un nieto, y así sucesivamente puede llegar toda su vida a tener de ese tipo de raza a través de los perros que se fue quedando por tener una hembra. Y si es un macho, como pago de servicio, usted puede exigir un cachorro. O sea que también puede tener un perro de pedigree para todo el resto de su vida, quedando así. Pero dejando de lado eso, que económicamente lo que yo explico es una verdad de perro grullo, no tiene contra. O sea, usted quiso comprar un perro de una raza determinada. Cuando el perro a usted lo retiene de un cadero a los 45 días, y le están diciendo, no tiene pedigree, usted no sabe, a lo mejor le muestran a la madre, que es el perro que usted quiere, o a lo mejor lo compra en un pay shop, que no ve la madre ni el padre, entonces usted no sabe qué raza realmente si es la que usted está comprándose esa raza. Entonces, ¿la ventaja cuál es? En el pedigree le va a aparecer que el padre, la madre, el abuelo, la abuela, el bisabuelo, son toda esa raza. Entonces hay una transferencia genética, una transferencia de sangre a través de las distintas crías, los cuales demuestran que ese perro es de esa raza. ¿No es cierto? Entonces ese es la ventaja que usted tiene y donde está, en el pedigree, es donde figura. Lo primero que hace un criador es querer su raza. Una persona que cría con el solo hecho o el solo objeto de vender el perro, o con el solo objeto, es decir, con pedigree o sin pedigree, ya no es creador de raza, no le interesan los perros, porque todo lo que es sinofil es el mejoramiento de las razas caninas. Por eso estamos en esto, por eso queremos esto. A mí no se me incurriría venderle a alguien, a través de 40 años que sigo criando, decirle que lo quiere con pedigree o sin pedigree. No, los perros son con pedigree o son sin pedigree. Y los perros que yo crío son con pedigree. ¿Por qué? Porque respeto la raza y respeto a todos aquellos que a lo mejor durante 100 años, o 200 años, o razas mucho más antiguas, se rompieron el alma para llegar al estado de pureza que tiene esa raza hoy. El verdadero creador es el que protege la raza. El que quiere traer un ejemplar importado para mejorar la sangre es aquel que todos los días se levanta, le limpia la cucha, le da de comer, tiene los cachorros y trata de darles el mejor amor a los cachorros y venderlos a las mejores familias. Ese es un verdadero creador. Los otros son simplemente vendedores de perros. No tiene nada que ver. Y eso no quiere decir que tenga un creadero grande o chico. Puede tener un creadero de 30 razas y no quiere decir con eso que lo haga mal. Lo que pasa es que o se hace bien o se hace mal. El señor Iván Sandoval Hernández deberá elegir al ganador de la última exposición del Kenel Club Jujuy. No cambies, seguí viendo Perros en Acción.